Hola amigos de YouTube hoy aprenderemos como saber la capacidad máxima que soporta nuestra computadora y que tipo de memoria son compatible con nuestra computadora. Sin mas rodeo, empecemos con el video, lo primero es ir a nuestro navegador. Luego ponemos Crucial Scan y nos saldrá la página oficial de Crucial Scan y le daremos click para entrar a la página. Ya dentro de la página tendremos que descargar la aplicación de Crucial Scan, algo que no deben olvidar es aceptar los términos para poder descargar el programa. Seguimos y damos descargar al programa luego de aceptar los términos, luego le damos abrir no tengan miedo, se nos abrirá en nuestro navegador y empezará a escanear nuestra computadora. Como vemos aquí dice el escaneo está en proceso esperamos unos segundos hasta que escanee nuestra computadora, no se desesperen puede tardar unos segundos, luego que termina de escanear nos saldrá todas las características que tiene nuestra PC. He dejado todo el proceso sin cortar el video para que puedan ver como ocurre todo durante el proceso de escaneo de la computadora. Les recomiendo esta aplicación muy útil y muy buena para saber todo sobre nuestra computadora de una manera fácil. Valió la espera, porque ya llegamos a la parte que queríamos, donde el programa nos dice todo sobre nuestra computadora, donde podremos ver el modelo de nuestra PC, la cantidad de RAM que tiene y la cantidad de disco duro, y cuanto soporta de RAM eso es muy importante, ya que siempre queremos saber para poder ponerle más RAM a nuestra computadora, también veremos en la parte derecha de esta misma página, dice la memoria RAM que son compatible con nuestro ordenador. Les dejaré con el video para que sigan observando todo en la página es confiable la página, gracias a todos los que ven este video, gracias por verlo y dedicar tiempo hasta la próxima se despide su amigo Luis Felipe Camilo Un saludo a todos esos países que me siguen México, Guatemala, España, Chile, Estados Unidos, Venezuela y todos esos países que me siguen gracias saludos a todos, lo más importante espero que este video les haya ayudado a resolver algunas dudas Si tienen duda dejen los comentarios abajo del video